Arriba mi gente de Argonó Lo que pasó, pero sucedió Tal vez el de ti no pido que fuera así Pero el mundo tan pequeño, que yo en mi amor En la vida lo más importante pa' mi Y ahora viene usted, con cara de yo no fui Y vino a decirme a mi, que te la dañaré Que el casado está, porque un cura lo cazó Y que el tenia le curó, que era la porciapra usted Amor si compil es más Tiene tanto tu papel, que si no existe un querer, en el viento de volar Tiene tanto tu papel, que si no existe un querer, en el viento de volar Oye, me regala una bulla de onda, vamos, y báilalo El amor hay que sentirlo, hay que brindarlo, con toda libertad El amor no es un negocio, y una limónca, y es que el amor hay que sentirlo, hay que brindarlo, con toda libertad Y es que el amor no es un negocio, y una limónca, y es de la fortaleza Pero en la guajira se baila ¡Eso es mucha sabrosura! ¡Sabroso! ¡Y cómo es que se baila en la guajira, Oribio Padre! ¡Eh, eh, 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 eh! El amor hay que sentirlo, hay que brindarlo, con toda libertad El amor no es una gracia, ni una limosna, que se da por caridad Ya se lo perdió, porque nunca lo supo creer, y nunca lo supo valorar Ni le brinda amor normal, ya se lo perdió Y es algo que debe de ser, sigue yo que en su corral canto Tiene una verdadera mujer ¡Ahí! ¡Oye, la canipatillo! El amor hay que sentirlo, hay que brindarlo, con toda libertad Y es que el amor no es tu negocio, ni una limosna, que se da por caridad Y ahora es mío, y lo tengo enamorado Con ti pensé en mi ternura, y todo lo que le he dado Ahora es mío, y lo tengo conquistado Porque me quiere y lo quiero, sin tener un papel firmado Cuidao, cuidao una vaina ¡Anda, sabroso! ¿Cómo la estás pasando, Ramiro? ¡Bronco! Oiga, pero qué cosa rica Oiga, Lía ¡Bronco! ¡Bronco! ¡Bronco!